Ay, déjame subir al monte Que quiero buscar lo negro y cruzar el horizonte Déjame salir al llano Que yo no quiero compañero, ay, que tú me lleves de la mano Corazón, el arte, nací sin bandera, ni patria, ni ley Corazón, el arte, anda que me muera, no quiero más ley Sin colores ni senderos, sin más norte que mi cabante Yo nací caravanera con el corazón errante Yo nací caravanera con el corazón errante Clávame por dos la puerta Que quiero vivir contigo Y hay peligro que está abierta Trátame con mano dura Que hasta tu año te bendigo Ya a pesar de mi locura Corazón, el arte, nací sin bandera, ni patria, ni ley Corazón, el arte, hasta que me muera, no quiero más ley Sin colores ni senderos, sin más norte que mi cante Yo nací caravanera con el corazón errante 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 Yo nací caravanera con el corazón errante